Muy buenos días gente linda, ¿cómo están? Esperemos en Dios que estén bien Estamos en un video aquí en el canal de mi pequeña familia Entonces hoy hay una buena sorpresa para todas esas personas lindas que nos están viendo Nos vayan a ver Ahorita vamos a comentarles a todo el público Y pueden ustedes comentar ahí, dejen sus comentarios, comenten ¿Qué les va a parecer? Si sí o no Hoy tenemos una nueva integrante aquí en el grupo de mi pequeña familia Ella es Melisa, pero le vamos a preguntar si ella está de acuerdo a estar aquí unidos todos al grupo O sea, más bien dicho, si ella está de acuerdo a trabajar juntos O sea, como siempre lo hemos hecho en los demás canales Ahí está Carlos, ahí está Dalila ¿Qué tal? Y está Melisa, que ella es la integrante de aquí del grupo Y también está Celestina Así es Está mera triste la Celestina que está mala Bueno, entonces Entonces vamos a comentarle allá a Melisa Cómo se siente o qué opina ella De estar en el grupo, si desea o no desea ella estar aquí Cuéntale usted allá a las personas lindas Hola, hola para todos y saluditos Y la verdad es que me siento bien estando acá Este y más Ayudando a las personas Porque es una labor muy bonita que se hace Y uno se siente con una satisfacción enorme De cuando uno va a ir con una familia Y darle aunque sea una bolsita de víveres Y ver la sonrisa de las personas Y que lo agradezcan bastante Porque a veces no tienen ni para una libre frijol Y nosotros llevarle aunque sea una librita de frijol Eso es bastante para ellos Y eso es muy bonito y eso me gusta esa labor Así es Entonces Ya ustedes pudieron escuchar a Melisa De que sí está de acuerdo Entonces estar aquí en el grupo Eso sí de que No va a importar la hora Ni la noche Sino que ahí sí que Cuando se dice Hacer y apoyar Pues todos estamos unidos Ahí Carlos también ha estado con Con nosotros Ahí puede comentar algo Carlos A través de De la bienvenida ¿Qué pensás vos? De la Melisa No, fíjate que sí Es bueno Así como ella dijo Muchas personas Cuando uno llega Cuentan sus casos Que días no comen Días no tienen Aunque Vendan o hagan No pueden Porque no hay Como te dice Se van a dar cuenta En los siguientes videos Que fui a visitar Una doñita ahí Que ella dice Que ella quisiera darle a sus hijos Pero no se puede Por ponerle que la economía Y el trabajo Que no hay en Guatemala También porque días hay Y días no hay Pero ahí poco a poco Vamos a seguir ayudando A toda esa gente Con la ayuda De todos esos que nos aprecien Y nos quieren ahí Así es Y la Dalila ¿Qué le puedes decir Allá Melisa? La bienvenida Aquí en el grupo Está ahí Está ahí Ay, que muy bienvenida Aquí le vamos a hacerle La vida imposible Ah, pues A la chave A la chave Entra Y tienes Sáquese pa' cuero Eso está seguro Sí Hay que darle el bautizo Entonces Para que ella se sienta En familia Aquí vamos a preparar La última cena Lo bueno que me está Me está participando Yo pensando Decirle a la Dalila Que me diera jalón Cada vez que pasa Así es Oye, no me vas a tirar Entonces ¿Qué dice? No, pues sí Muchas gracias A Melisa Por haber aceptado esto Porque esto Sé que es Un compromiso Así es Porque a veces Uno está Haciendo sus quehaceres Cuando rasca Hay una llamada Hay entrega Y entonces Uno Hay Como bien Ya dijeron todos Hay esa Alegría ¿Verdad? Así es Porque uno Le va a llevar El bocado de comida Que hay personas Que lo necesitan Entonces uno Con que si no le interesa Dejar ahí Su quehacer Es irse Entonces Es un compromiso Con la gente Que necesita Y también Para llevarle así Las evidencias A las personas Que con mucho amor Y cariño Donan Para que esta causa Ahí sí que Vaya avanzando ¿Verdad? Así es Muchas gracias A toda esa gente Preciosa Que nos ve Y dice Voy a mandar Tal Para que Ayuden a esta persona Que necesitan Muchas gracias Y aquí vamos A convivir bien Con Melisa Dios primero A la última cena Y eso es convivir bien Entonces ahí tiene Cuidado Melisa Porque si no Ahí sí que ya está Cantado Ya Cuidate Yo solita Llego del voto Pues bien Esas son las palabras De Dalila Entonces ¿Qué piensa usted A través de eso Celestina? De la bienvenida De Melisa Aquí al grupo Ah de que Muy contentos Porque Se integró Otra compañera Más ¿Verdad? Es otra Que le quiero decir Es otra mano Más Para podernos Seguirnos Apoyándonos Entre el grupo ¿Verdad? Y Nos sentimos contentos Pues porque Es alguien Que sí No sé De que le vamos A pedir a Dios También que nos llevemos Bien Y Para que Sigamos adelante Y también Esperamos Que también Ustedes Les guste Lo que hacemos ¿Verdad? Y gracias Porque nos apoya Y siempre Les pedimos Que sean ustedes Que siempre nos dan ¿Qué le queremos decir? Como dijo Rudy Va un like No sé ¿Cómo le dice usted? Dedito arriba Ajá Que me den Me gusta Dijo ahí Y muchas gracias Porque nos ven Y este Melisa siempre va a estar saliendo Con nosotros Con la ayuda de Dios Y con la ayuda de ustedes Y que Dios me lo bendiga Donde quiera Que se encuentre Bueno Esas son las palabras De Celestina Entonces bueno Mis palabras mías Son para Melisa Es de que Bienvenida al grupo Ya estamos entonces Todos unidos Echémosle ganas Porque aquí sí Que lo que diga El patrón Hay que hacerlo Entonces Y lo que diga Las personas También que nos están viendo Porque también Somos un puente Nada más Para llevar las ayudas Las personas Nos piden De que Cómo Hacer las entregas Entonces sí Cómo lo hacemos Para que ellos Se sientan bien Y que nos sigan apoyando ¿Verdad? Así es Como le damos La bienvenida Entonces a Melisa Ella ya está Ha estado unida Y siempre seguirá unida Aquí con nosotros Y ella nos va Es otra manita más Porque ustedes se dieron cuenta Que hay veces Que no se da uno No se da abasto Uno con las cosas Que Bueno Las personas Que nos han apoyado Nos ha costado un poco Pero ya con la mano Y más De la De la Melisa Pues Lo vamos a hacer Un poquito más Mejor Dijo pues Para que todo salga bien Como dijo Celestina Vamos a tratarnos De llevarnos bien todos Para hacer Eso Para que todo salga bien Para no ser solo unos compañeros Sino que nos sintamos Como en familia ¿Verdad? Eso está todo Que sea por Dios Porque Dios es el que tiene La misericordia de cada Y quien me da Así es Que nos dé entendimiento Y fuerzas Para seguir adelante Para seguir adelante Dice que está malo Pero por lo visto No creo Pero malo Algo que hace Está malo De amor Está Como que dice Que ayer en la noche Ayer en la noche Salió Pero dice Que no hubo nada Dice Pero que está mal No mandó la gorra A la cliente Ah Eso De que está mal De amor Hasta aquí Si no sé Yo como están Ustedes en su familia No le hagan caso Ahí déjenme La verdad Yo ahí si no sé Como vienen ustedes Yo si no me meto En eso Ah No Él es Sus locuras Aleluya Entonces también Esperando la aceptación De todas las personas ¿Verdad? Así es Entonces pues Sin el apoyo de ellos No somos nada Nosotros Alguien quiera comunicarse Pues entonces En eso Nosotros Le estamos dando bienvenida Y las personas Van a decir Que la echen Que la echen Y como ya dijo Dalila Pero como ustedes Dicen que me echen Yo me voy Adiós Entonces está pidiendo Dalila ¿A qué va a venir? Si estamos bien aquí Que se vaya Dijo No 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 En la orilla En la orilla Río La vamos a pasar tirando Para que ella no venga No solo que no hay río Se va con ello Fíjate No Pues bien Entonces Amás aquí le vamos a mostrar El amorito El amorito Ahí comenten ustedes ¿Qué tal le parece Melisa? Ella va a estar unida aquí En el grupo De mi pequeña familia También Ella va a compartir Con nosotros Con todos Así como les decíamos Va a que va a ser Vamos a estar Como en familia Todos unidos Y ser un puente Unidos jamás Vamos a ser vencidos Así es Como ser un puente Para poder hacer llegar Las cosas Que ustedes desean O quieran hacer Para poder apoyar Esas personas lindas Va a que necesitan Entonces Que Dios los bendiga En esta hora De la tarde O la mañana Que nos estén viendo Va gente linda Para madrugada Para madrugada La hora que ustedes Vayan a ver este video Va Nos apreciamos mucho Eso es para ustedes Y que Dios los bendiga Va gente linda Así es Algo más que quieran Comentarle ahí O nos vamos a ir Despidiendo De este videito Pequeño No es solamente Recargarles a las personas Que si quieren Seguir apoyándonos En este canal De mi pequeña familia Que lo pueden hacer Ahí están los números De cada uno Y ahí estaremos Disponibles Para contestarles Y hacerles las entregas Correctivas Si desean apoyarnos Así es Ahí está el número De cada uno Nosotros De Melisa Pues va a ser Más adelantito Ahorita por el momento Pues vamos a ver Como lo subimos También para que ustedes Se comuniquen con ella Así es Y muchas gracias Gente linda Que nos está viendo Y bendiciones A cada uno Que Dios los bendiga En esta hora Y nos vemos Hasta la próxima Adiós